Señor, para el fin de hu DC, que se convirtió en mente de humilidad, que se convirtió enạnhante de mis oraciones, en los amores de fe, para los mayores de Dios. Tenemos!] aminadus. Tenemos gracia, abundancia para ligar para los discípulos de Dios, como un Espíritu Santo, amistad en Pseudidad, en nombre de Jesús, Hoy sacamos un piso de esa época, rectificamos y conmastemos. Fue el Señor, fue el salvador, fue el que estás en un lugar redondido, Señor. Nos vamos a poder, por los ojos, y las manos de 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 los ojos, hasta que me trapa de los ojos, hermanos. Y todo cuando por ti he dejado, todo es solo recibir en tu mano. Ahora en este mismo tiempo, Señor, levanta tus manos y adora el Señor. Esas tierras, padres, hijos, hermanos, y todo cuando por ti he dejado, todo es solo recibir en tu mano. Ahora en este mismo tiempo, Señor, y esta es tu palabra de poder, Señor. Y esta es tu palabra de verdad, oh Dios. Y por tu palabra creo, y por tu palabra mi Dios, que por tu palabra he hecho Él. Y esta es tu palabra de verdad, oh Dios. Y por tu palabra creo, y por tu palabra mi Dios, que por tu palabra he hecho Él. Es tu palabra mi Dios, es tu palabra que me bendice, es tu palabra, Señor, habla con el Señor de esta mañana. Y le gracias por tu palabra, Señor. No se oye la oración, hazte tus pies, hazte todo sobre sus pies, hazte todo sobre sus pies. Vamos a adorar a tu rey, que rey, que va la pereza, que va la pereza, deja esa pereza en el nombre de Jesús. Hazte sobre tus pies y empieza a levantar tus manos y a adorar al Señor porque eres bueno, porque eres gracia, porque eres maravilloso, porque eres digno de alabanza, porque eres digno de adoración. ¡Gracias! 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 en tu gran amor, transforma el Señor con tu poder, y dame un corazón que pueda yo sentir dentro de mi ser, el fuego ardiente de tu gran amor, que pueda siempre alabarte, que pueda siempre alabarte, que pueda siempre alabarte, levante yo mi voz y que pueda decirte amo Dios. Y de cada mañana, levante yo mi amor, que me pueda decirte amo Dios. Y de cada mañana, levante yo mi amor, que me pueda decirte amo Dios. Y de cada mañana, levante yo mi amor, que me pueda decirte amo Dios. Y de cada mañana, levante yo mi amor, que me pueda decirte amo Dios. Y de cada mañana, levante yo mi amor, que me pueda decirte amo Dios. Y de cada mañana, levante yo mi amor, que me pueda decirte amo Dios. Y de cada mañana, levante yo mi amor, que me pueda decirte amo Dios. Y de cada mañana, levante yo mi amor, que me pueda decirte amo Dios. Y de cada mañana, levante yo mi amor, que me pueda decirte amo Dios. Y de cada mañana, levante yo mi amor, que me pueda decirte amo Dios. Y de cada mañana, levante yo mi amor, que me pueda decirte amo Dios. Y de cada mañana, levante yo mi amor, que me pueda decirte amo Dios. Y de cada mañana, levante yo mi amor, que me pueda decirte amo Dios. Y de cada mañana, levante yo mi amor, que me pueda decirte amo Dios. Y de cada mañana, levante yo mi amor, que me pueda decirte amo Dios. Y de cada mañana, levante yo mi amor, que me pueda decirte amo Dios. ¡Gracia! ¡Gracia! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Las mujeres! El global es todo poderoso... Viene de tanto no te cansaste... ...porque en el mundo no te cansabas. ¿Ah?